La crisis económica en España está causando estragos en las familias españolas que se están quedando sin dinero para comer. Este miércoles desempleados y sindicalistas se retiraron sin pagar casi 3 toneladas de alimentos de un supermercado para repartirlos a los comedores sociales. Esta acción fue organizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores en Écija. En Andalucía el desempleo alcanza el 32% de la población activa. Mientras la situación se agrava en toda España, el empresario de textiles Amancio Ortega elevó su patrimonio a 38 mil millones de euros, una cantidad con la que podrían comer cerca de 9 millones de familias durante un año. No es normal que nadie eche cuenta que el gobierno meta la más que la tierra al pueblo. A los ricos no, al pueblo. A los bancos no, ni a la grande superfície, ni por supuesto a los grandes capitales. ¡Al pueblo! Muy bien, en Estados Unidos...